¡Ajá! ¿No? Sí, también. ¿Cómo hace? ¿Dónde? Sí, ándale. Parcours. Veracruz ya está en verde y para mantenerlo así, debes atender las siguientes recomendaciones. 1. Evita aglomeraciones y reuniones decembrinas para cuidar a los tuyos. 2. Si tienes que salir, cumple con las medidas sanitarias que has utilizado hasta ahora, gel antibacterial, careta, cubrebocas y lavado de manos constante. 3. Ten en cuenta que para no retroceder en el semáforo, debemos respetar las medidas dependiendo del color de nuestro municipio. Sigue manteniendo la sana distancia. No aflojemos, vamos por buen camino. Mantengámonos en verde, cuida tu salud. Veracruz, Gobierno del Estado. 3. Convílica electoral ск omdat